Este es el baño ¡Segué por el baño! Estuve paseando nada más No, mentira, este me maté Por ahí La tiene muy mala por ahí Se le maté mal Se le maté mal ¿Ves? Yo te dije ¿Vale a dos neutralizados? Sí, hay otro Ahí, al lado, al lado, al lado Mira, vengo ¡Al lado! ¡Ay, no! Para, para, para acá, para acá Vamos, vamos, para acá Anda, ¡Segué caminando! ¡Saca la visión! ¡Saca la televisión! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Lo mataste! Baja, ya podemos bajar ¿Ese qué? ¿Ese qué? Baja Vamos a ver A ver, voy a poner Toma ¡Ay! A la izquierda A la izquierda Seguí Ahí ¿Cuántos años tienes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay no! ¡Vamos a la izquierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ese es el baño! ¡Segué por el baño! Estuve paseando nada más No, mentira, es muy mal Por ahí La tiene menos mal por ahí No, no, no No, no, no No, no, no ¿Ves? Yo te dije ¡Quierta la izquierda! ¡Aliados neutralizados! ¡Sí! ¡Hay otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!